Al ritmo de la melodía de esta música que representa fortaleza contra el coronavirus, la banda de músicos del Comando Regional de la Policía del Alto, en puertas del Hospital Boliviano Holandés, incentivaron a los médicos y enfermeras para que continúen con su trabajo incansable en favor de la ciudadanía que hoy se ve afectada por la pandemia del COVID-19. Cierre en la salida y la noche no me deje en paz. Levante el ánimo, puesto que es una letra que tiene mucho sentimiento, es una letra que levante el ánimo de las personas, donde dice que aquellas personas que tienen miedo, que tienen miedo a la soledad, al silencio, es que nunca se van a ascendir y por eso nosotros estamos aquí alentando a los médicos para que sigan luchando contra la pandemia que nos está afectando. La Juaca Viva Mi Patria Bolivia además generó un sentimiento de unidad con la esperanza de que muy pronto el país vuelva a la normalidad. Es un incentivo para el personal que está todos los días aquí cumpliendo su actividad hospitalaria.